Y ya ahora la imagen del Estadio Nacional de Tokio La temperatura 14 grados, la humedad del 60% A pleno, repleto, imponente la presentación Tanto del Milan como de Vélez La imagen de Baresi, de Don Adoni Las autoridades del partido, aquí, Chilabert La gran figura de Vélez y del fútbol argentino Hoy en Japón Así como Bianchi fue preparando el equipo titular El conocido, el de siempre El que la gente sabe de memoria en la Argentina Para este partido, me parece que Fabio Capello Fue lentamente armando el trabajo de Savicevic Para este partido, para este encuentro En los 84 años de historia que tiene Vélez De consagrarse el mejor del mundo Sin ninguna duda, el primero de diciembre Es la fecha más importante en la historia de Vélez En la salida, Christian Baceda Chilabert aplaudió a los japoneses Que lo ovacionaron A su lado el Turu Flores Largaron Atención Argentina, juega Vélez Busca la Intercontinental La sacan para Savicevic Busca el zurdo Le dio al arco Bien Chilabert Asegurando la pelota El paraguayo arquero de Vélez Pompey que va a levantar, me gusta Arriba Flores Pega la pelota en Boban Salta el turquito Le cobran falta A Asad Contra el arquero Rossi En el cuadro menor Tiro libre para el Milan Miren como se enoja Rossi Este parte Vélez cero Milan cero Gana Trota Cuidado La pierde Gómez Cuidado Atención por Savicevic Falta de Mazzaro Savicevic enloquece Contra Sotomayor Chilabert va a coparla para Amarilla para Savicevic Estos jugadores del Milan Son la elite del fútbol Entonces da la sensación Que no se los puede molestar Rosar, tocar Antes pasó con Rossi Primer tiempo jugado De igual a igual Por Vélez Hubo un momento En que dominaba el Milan Después Vélez Lo fue arriando Y ha jugado un partido De igual a igual Los dos han tenido La misma dificultad La va a pisar Mazzaro para Savicevic Ya juega La ilusión de Vélez Frente al Milan Sejaí Donadoni La asegura el Milan Con costa curta La tiraron para que llegue Mazzaro Llega habilitado Mazzaro Cuidado Salga Chila Salga Chila Salga Chila Grande Chila Extraordinario Chila Para mí está Voxay La pide Pompei Por afuera Por el lado izquierdo Sale Chila La prestancia La seguridad del paraguayo La va a pisar a Flores Cuidado que no lo trae Y esto vale Va Pepe Rompa Pepe Allí llega Basualdo La frena Basualdo Lo esperó a Baceta Lo esperó al Turco Frente al Milan Regarrando penal Es penal Es penal Es penal Es penal Lo cobró Penal para Vélez Penal 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 Lo tomó Mazzaro Y eso es penal Para Vélez Gritan en la Argentina Sí señor Es penal Clarito Qué jugada Porque arranca En Chilabert Arranca en Chilabert Arranca en Chilabert En el pase a Basualdo Basualdo la pone en el área Y creo que es Costa Curta El que lo baja Al jugador Vareci de su voz Aquí está El saque de Chilabert Perfecto para Basualdo Para romper El juego de Atique De Milan Sí Sí me parece No no Es Costa Curta La responsabilidad La tiene Roberto Luis Trota Lo cobró el colombiano José Joaquín Torres Atención Argentina Cinco minutos De la parte final Vélez Tiene la gloria Va el cabezón Trota Lo va a fusilar A Rossi Meta Gas Trota Allí va Trota Vale Gallego Trota ¡Gol! 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 ¡De Vélez! Roberto Trota A los 5.40 Y 10 del segundo tiempo De final Vélez 1 Milan 0 Vélez gana En Tokio Al Milan Tiene cuenta Y aquí el remate De Trota La pelota pega En el pie De Rossi Pero es gol para Vélez Se tiró con todo el cuerpo Sobre su izquierda Rossi Trota La metía en el medio Pegó en el pie Y Vélez está ganando 1 a 0 Después de una magnífica jugada Aquí está Chilaver Dejándolo Domina Donadoni No lo puede tomar En la carrera Va Sualdo Va Donadoni Va en el centro Lo tomará Cariño Y le bajó para Masaro ¡Chilaver! 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 Es espectacular el paraguayo Al tiro de esquina Va asegurando la pelota Vélez Qué buena jugada La querían jugar para Flores Era desde el piso Bacena Vamos a sacar Vamos a sacar Va al final Va al final Vamos a sacar A ver Turco Pegale al Turco Pegale al Turco Pegale al Turco Logristo ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! ¡Turco viejo no más! ¡Omar Azat! Anticipó la pelota Rossi Se equivoca Irina Otra vez Tirándola para atrás Y Azat Con el grito en Zaporia En la Argentina Vélez gana 2 a 0 Al Milan Y por ahora Es el campeón Vélez 2 Milan 0 Vamos a Azat Porque si Azat ganaba Podía hacer gol Y lo fue La curta Lo tiene como alternativa La derecha Tazotti Va por el medio Albertini Ya pica El jugador Donadoni Uy Cavisevic Uy Mazaro Chila 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 A ver No pueden con él Lo festejó Como si hubiera sido Un gol Chila A ver Se abrazó con su compañero Qué pelota Contuvo el arquero de Vélez Encare Turco Va a estar Vuelo el tercero Va Bacena Le dio Tito Bacena Rossi Este es Tito Pompei Llega de Caín Estaba el tercero nomás La aguantaba Mazaro Presiona a Flores Pasa Tazotti Ya la tiene el Turu A ver si puede arrancar Una vez el Turu Eso es Allí está Flores Libre por la derecha Azat Nada por aquí Nada por allá El turco Azat espera Su compañero y amigo Flores Gómez La tiene Vélez La gente aplaude a Vélez La jugó para él Pompei Tazotti Sorprendido El Milan El reloj del estadio Entramos a jugar Los últimos 5 minutos Gana el turco Y lo voy a gritar Y no lo paran Va la topadora Va el turco Afuera Afuera Costa Curta Es su último hombre Va a quedar con 10 del Milan Afuera Afuera Aquí está la roja Con 10 del Milan Imparable Azat Recién lo marcábamos Su constancia Su fuerza La potencia De uno de los goleadores Canal 9 Ahí está la acción Costa Curta con Azat Azat que se lo lleva Se arrastra Se iba para el tercero nomás Se iba para el tercero La baja Va ceda Va a pitar Torres La tiene Vélez Termina con la pelota Vélez Va a pitar Torres Ganó 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 Vélez En Japón Histórico triunfo De Vélez En Japón A los 6 minutos De penal Trota A los 12 Omar Azat Vélez Y la gloria En Japón Vélez 2 Milan 0 Impresionante Victoria de Vélez En Tokio Magnífica victoria Del equipo De Carlos Bianchi Equipo sólido Armonioso Organizado Sacrificado Que le ha ganado Quizás Al más grande Equipo del mundo Al Milan Al equipo Que en alguna oportunidad Fue imbatible Un triunfo Magnífico De Vélez Allí va la Copa Nicolás León Le entrega a Trota La Copa Intercontinental Vélez El mejor equipo Del mundo Con la Copa Intercontinental Azat Con la Copa Del goleador Pasualdo Almancó La serena alegría De un grupo Que realmente Es un gran equipo Sacrificado Serio Organizado Armónico Que allí festeja Con todo merecimiento Realmente Una victoria Espectacular De Vélez El campeón del mundo El equipo De Carlos Bianchi El equipo Que llegó Silencioso Y de punto Aquí al Estadio Nacional De Tokio Obteniendo Una victoria Espectacular Una victoria Que marca Estos rostros Que los jugadores Del Milan El equipo de Vélez El equipo de Vélez